Miguel Ángel Solano, jefe del área de epidemiología de los servicios de salud de Oaxaca, señaló que no se descarta la presentación de casos de chincongunya durante los primeros meses del 2015 en la entidad, dado que Chiapas durante el 2014 presentó 135 casos y Oaxaca 7. En lo que va de este mes no tenemos registrado ningún caso, puntualizó. Dijo que los riesgos que corre el estado de presentar esta enfermedad deriva de la cercanía con Chiapas, el flujo comercial y humano, así como la propia migración. En lo que va de este año estamos en cero casos. Los casos que se presentaron son de los municipios limítrofes con el área de Chiapas, específicamente la zona de Tapanatepec, la zona de Sanatepec y de Chahuites, que son municipios que tienen conindancia con el estado de Chiapas, que es donde principalmente se observaron estos casos. Esta enfermedad es transmitida a los humanos a través de la picadura del mosquito transmisor del dengue y aunque no hay un tratamiento específico, las acciones de prevención son las más importantes, por lo que destacó que los servicios de salud pusieron en marcha un plan de reforzamiento contra el dengue y la chincongunya en 37 localidades limítrofes con Chiapas, a fin de mantener patios limpios, recipientes sin agua almacenada y la fumigación de áreas estratégicas, por lo que descartó un brote en la región del Istmo de Tehuantepec. Hasta el momento está descartado, eso no significa que si las localidades, las comunidades se nos notifican el caso, nosotros vamos y lo atendemos. De hecho, no esperamos a que nos digan, oye, este caso está confirmado, sino simplemente cuando una unidad médica o un centro de salud, donde nunca sabes que hay un caso sospechoso, de inmediato se va y se hacen actividades de control vectorial, se necesita la vivienda, se aplica insecticida o en la localidad, si lo amerita, se aplica lo que es la nebulización. La diferencia con el dengue es que los dolores musculares y en las articulaciones son más intensas, afectando manos, pies, rodillas, espalda y puede incapacitar a las personas para hacer actividades cotidianas hasta por semanas, finalizó. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.